La formación busca fortalecer sus competencias y conocimientos para su participación en el segundo expo encadenamientos del sector acuícola que se llevará a cabo el próximo 23 de noviembre. Pienso que en el Magdalena Medio, en Santander se está hablando mucho de diversificación de la economía y que la piscicultura es una alternativa importante, pero en buen momento llegó alguien a hablar de la parte comercial, del valor agregado, de los costos de operación. La piscicultura no es una panacea, es un negocio como cualquier otro, toca estar muy encima de él. Los animales son tan pequeños, animales de 300 o 400 gramos, que es como lo saca uno, pues son animales que de pronto fácilmente pueden comenzar a tener enfermedades y con nada se van a morir. Entonces debemos saber que este negocio hay que manejarlo bien. En la jornada los productores recibieron orientación en temas de productividad, cadena de valor, ventajas competitivas y valores agregados. Fueron algunos de los temas ofrecidos durante la capacitación. Es importante en la medida que ellos comiencen a tener en cuenta que su negocio hay que formalizarlo, ya lo tienen ciertamente claro, para poder generar esa dinámica útil de sus elementos de competitividad, cada uno y además en la medida de lo posible hacer asociatividad y ser más productivos con eso. Entonces, en sí va a que ellos reconozcan con más cuidado todos los elementos que componen su negocio para que los organicen y sean más productivos. El tema del emprendimiento, el tema de la formación, el tema de la comercialización, bueno, son temas que nos ayudan a nosotros a ir fortaleciendo nuestro desempeño. Una de las ventajas y que es primordial es que tenemos la mayor reserva acuífera del país. Nosotros aquí tenemos la riqueza más grande que se necesita el sector acuícola y lo tenemos aquí a la mano. Esta jornada fue liderada por la UMATA en articulación con la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja y Asesoría de Desarrollo Integral ARL.